Bien, con este vídeo comenzamos un ciclo en el que vamos a dedicar varios vídeos a estudiar las reacciones que tienen lugar en compuestos orgánicos. En este primer vídeo vamos a estudiar las reacciones que se llaman de sustitución. Bien, en química orgánica las reacciones que se dan se pueden agrupar en cinco grandes conjuntos que se llaman de sustitución, de adicción, de eliminación, de condensación o de oxidación, reducción o relox. Vamos a empezar estudiando las primeras, de sustitución. En las reacciones de sustitución, un átomo o un grupo de la molécula de sustrato es sustituido por otro de otro reactivo. Tenemos que llevar mucho cuidado porque los grupos o los átomos intercambiados tienen que tener la misma carga eléctrica, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, el cloruro de propilo o el cloropropano reacciona con el hidróxido potásico y observamos que el cloro, que es cloruro, tiene carga negativa y el OH, que también tiene carga negativa, pues se pueden intercambiar dando lugar al propanol y al cloruro de potasio. Es una reacción de sustitución, de intercambio. Otro ejemplo, el cloruro de etilo o el cloro de etano reacciona con el amoníaco. Esto se puede visualizar mejor si el amoníaco lo dibujamos como el grupo NH2 y con un hidrógeno aparte. De forma que el cloro y el grupo NH2 tienen la misma carga negativa, ya que el hidrógeno que hemos pintado en azul la tiene positiva. Estos dos grupos se intercambian y obtenemos la etilamina y el ácido clorhídrico como subproducto. En este caso, el bromoetano reacciona con cianuro potásico, se intercambian los dos grupos con la misma carga, con carga negativa. Tenemos el cianuro de etilo y el bromuro potásico. Son intercambios. Ahora vamos a ver reacciones de sustitución que se dan sobre anillos anomáticos. Por ejemplo, la nitración. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el benceno, cada uno de los carbonos tiene un hidrógeno, que no se dibujan, pero están ahí. Y el ácido nítrico lo podemos dibujar mejor como NO2 enlazado a OH, de forma que tenemos que el NO2 tiene carga positiva y el OH la tiene negativa. Como ha de salir un hidrógeno que tiene carga positiva, pues lo que va a entrar va a ser el NO2. Por tanto, tenemos el nitrobenceno y como subproducto, el agua. Otro ejemplo de sustitución sobre anillos, la halogenación. Si la molécula de cloro la dibujamos como dos átomos de cloro, pues intercambiamos uno de ellos con el hidrógeno. Y obtenemos el cloro benceno y como subproducto, el ácido clorhídrico. Es importante que te aprendan los catalizadores que se usan en cada una de estas reacciones. Aunque te los van a dar siempre en un examen. Otro ejemplo es la bromación. Pues intercambia un átomo de bromo y se obtiene bromo benceno más ácido bromídrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!